Entonces, gente, si no saben instalar Warzone Mobile, ven a instalarlo conmigo que te enseño. Aquí estoy en mi Samsung Galaxy Tab nueva. Vamos a instalarle Warzone Mobile. Como ven, no lo tiene instalado. Para instalarlo con este método, vamos a necesitar una aplicación, un XAPK Installer. Así que vamos a la tienda de Google y vamos a buscar XAPK Installer. Ahí sale. Y vamos a usar la segunda opción, que es la que yo conozco. Esta que está por aquí, le damos a instalar. Una vez instalada, vamos a Chrome, el navegador de tu preferencia. Vamos a entrar a esta página que voy a dejar en el primer comentario y en la descripción del video. En Carlito PKR, aquí yo hice, puse un APK para todo el mundo, para que lo puedan descargar e instalar. Yo voy a dejar el link directo de esta página en el primer comentario y en la descripción del video, donde nos va a cargar esta página. Vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y aquí le damos al botón que dice, clic aquí, para descargar. Una vez le damos, se va a comenzar la descarga de la última versión del XAPK de Warzone Mobile. Una vez se haya descargado el archivo, vamos a abrir la aplicación XAPK Installer que acabamos de instalar. Aquí está. Esta aplicación automáticamente va a encontrar nuestro XAPK. Aquí me aparece, aquí lo ven, aquí me aparece el XAPK. Le damos al botón verde. Esperamos que se acabe el anuncio. Una vez acabado el anuncio, volvemos a darle al botón verde. Y inmediatamente, como pueden ver, ya está cargando el archivo de Warzone Mobile. Y ahora nos debe de preguntar si queremos instalar este XAPK. Aquí está. Nos acaba de preguntar si quiero instalar esta aplicación. Le voy a instalar. Y ya el juego se ha instalado correctamente. Dice aquí. Como pueden ver, ya tengo aquí. No me sale porque mi tablet automáticamente lo almacena aquí en el Game Loom Share. Como pueden ver aquí, ya mi juego está instalado. Hot Warzone Mobile ya está instalado en mi dispositivo. Vamos a abrirlo. Inmediatamente lo abro. Me pide aceptar los términos. Acepten todos porque si no, no pueden jugar. Aquí no te pierdas y va a permitir notificaciones. Y ya está. Ahora va a buscar actualizaciones. Y va a comenzar la descarga de las actualizaciones. Ahora, ten en cuenta que para poder jugar este juego, necesitas un VPN. Así que, descárgate un VPN. Asegúrate que tenga servidores en Chile. Y salta en Verdansk. Si este video te gustó, hoy te ayudó. No olvides darle a ese botón de suscribirte. Hasta la próxima.